BABY CHUCHI ¿Eras de una vez? No, espera. Ok, ¿quieres contar esta historia? No, solo me gusta decir eso. ¿Eras de una vez? Tres ositos fueron a jugar De paja una cazaré Eso dijo el oso y lo logró Cuando terminó, una siesta tomó Pero un lobo malo lo despertó ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Quién es? Te veo desde aquí, un lobo malo soy Abre esa puerta que aquí estoy ¡Aú! La puerta golpeó ¡Déjame entrar! No, por los pelos de mi oso, chan, chan ¡Soplaré y soplaré y tu casa tiraré! Y lo hizo y se rió Y la casa derrumbó ¡Oh, no! ¡Tal vez debía haber utilizado ramitas en lugar de paja Dos ositos fueron a jugar ¡Mi casa de ramas podrás visitar! Eso dijo el oso y lo logró Y cuando terminó, una siesta tomó Pero una vez más, ese malvado lobo lo despertó Te veo desde aquí, un lobo malo soy Abre esa puerta que aquí estoy ¿Qué? ¡Oh no! Aún la puerta golpeó ¡Déjame entrar! ¡No! ¡Por los pelos de mi oso! ¡Chan, chan! Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Y lo hizo y se rió Y la casa derrumbó ¡Oh no! Supongo que vamos a tener que construir algo Que ese lobo malvado no pueda derribar Un oso quedó y muy bien lo pensó Mi casa haré, con ladrillos construiré Eso dejó el oso y lo logró Y cuando terminó, una siesta tomó ¿Y pueden creerlo? Ese lobo lo despertó también Te veo desde aquí, un lobo malo soy Abre esa puerta, yo aquí estoy ¡No! Aún la puerta golpeó ¡Déjame entrar! ¡No! ¡Por los pelos de mi oso, Chan, chan! ¡Soplaré y soplaré! ¡Y tu casa tiraré! Intentó, fracasó ¡Y de nuevo lo intentó! ¡Oh! ¡Sí! ¡Espero que esté bien, señor lobo! ¡Ah! 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 Así que hizo volar la casa y pudo entrar No, por los pelos de tu osito, Chan, chan Los ladrillos fueron demasiado fuertes ¿Y qué pasó con el malvado lobo? Nunca más lo volvieron a ver Los lobos son así Justo así ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi!